Su mirada es la del sol, sus caderas son una fogata Quiero ser el mar que te cubre y sobre ti sube y baja Junto a la luna, te compongo una sonata Me dices tanto, a no decirme nada No es fácil verte insinuando, te divierte hacerme tu harta muriar Mi mente me está reclamando, por no haberte ofrecido ni una sola palabra Dios pierde su ángel para alejarte aquí No somos más que polvo en esta tierra Pero tú sabes a leche y miel Y vuelvo en el jardín de tu piel No es fácil verte insinuando, te divierte hacerme tu harta muriar Mi mente me está reclamando, por no haberte ofrecido ni una sola palabra Dios pierde su ángel para alejarte aquí No somos más que polvo en esta tierra Pero tú sabes a leche y miel Y vuelvo en el jardín de tu piel Y vuelvo en el jardín de tu piel